El cantante mexicano Alejandro Fernández, quien este viernes 14 de febrero estrena el álbum Hecho en México, dio a conocer las fechas de su gira por México, Canadá, Estados Unidos y parte de Europa. Arrancará sus presentaciones en la Ciudad de México del 21 al 23 de febrero en el Auditorio Nacional. Para marzo visitará Guadalajara, Tepic, Ciudad de México, Morelia y Monterrey.